Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Hoy en Pulso Latino Hay problemas dentro de la fracción de AFP La Presidente del Parlamento acusó de agresión verbal al líder de su misma fracción El Ministro Presidente Mike Ayman en su discurso en una conferencia de Industria Marítima exaltó las nuevas relaciones que se están generando entre varios continentes Las FARC atacaron a una base militar en Colombia El Presidente Santos ordenó de inmediato reactivar bombardeos en la zona ocupada por esta guerrilla El Presidente Nicolás Maduro hace duros señalamientos al jefe del gobierno español La cantante Rihanna vuelve a hacer noticia En un video, al parecer consume alguna sustancia psicoactiva Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino Gracias por su sintonía Soy Alejandra Forero Y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales Ayer en el Parlamento se dio a conocer un impase que se está presentando en la misma fracción de AFP La Presidente del Parlamento, señora Marisol López Trump Presentó públicamente una agresión verbal de la que fue objeto por parte del líder de la fracción de AFP, René Gerdei Ella, como ente principal de Staten, indicó que no va a tolerar este tipo de agresión en la sala del Parlamento La Presidente del Parlamento, Marisol López Trump, eligió la vía diplomática y oficial al final de una reunión pública del Parlamento durante esta semana para expresar su disgusto contra el líder de la fracción de AFP, señor René Gerdei Ella no acusó al colega de partido de insultarla dos semanas atrás en una reunión para atender la problemática de la docente del Colegio de Cudahuecha Ese día, la señora Marisol López Trump votó junto con la fracción de MEP y PDR contra la ministra Michelle Hoiberg-Winkler Al parecer ahora con las discusiones internas en la fracción de AFP no han terminado sino que apenas están iniciando Ella, en su relato público, indicó que no va a tolerar este tipo de agresiones verbales y que como Presidente del Parlamento también puede ejercer su voto y lo demostró teniendo criterio propio Esta es la razón por la cual muchas personas en la comunidad han elogiado a la directriz que la señora Marisol tomó de tener una postura firme en cuanto a su votación En otras noticias, el primer ministro de Aruba, Mike Ayman, en su reciente visita a Panamá tuvo la oportunidad de efectuar la apertura de la sesión de matchmaking en ese país Después de que se desarrollara con éxito la Cumbre de las Américas allí en Panamá comenzó una conferencia con un enfoque sobre la industria marítima A esta feria asistieron delegados de todos los continentes quienes estaban buscando socios interesantes con los que podrían hacer intercambios de negocios El primer mandatario de esta isla en su discurso resaltó que muchos países están buscando modelos económicos que combinen prosperidad y equidad Para el Reino de los Países Bajos ser acá compartiendo con ustedes en Panamá Estos momentos muy especiales que empezaron con el Cumbre de las Américas y que estamos siguiendo estos días con esta gran conferencia marítima Ustedes como ciudadanos, dirigentes de Panamá pueden ser muy orgullosos de la línea y la visión que Panamá exponió estos días no únicamente una visión y un compromiso claro con el desarrollo de su propio país de crear nuevas oportunidades de enfocar sobre prosperidad con equidad pero también un gran compromiso para trabajar juntos en este gran mundo para que podamos cambiar las cosas que podemos cambiar y que podemos juntos hacer nuestros sueños realidad a base de una cooperación internacional El Canal de Panamá es el mejor símbolo de esta cooperación no hay distinción no hay distinción de los buques que pasan y las lanchas que pasan por el canal de Panamá de todas las nacionalidades de todos los países pero también con muchas destinaciones y con muchos propósitos propósitos de comercio pero también propósitos para ayudar a la gente más en necesidad una infraestructura que ha cambiado el mundo y ustedes lo tienen para ustedes para su desarrollo pero lo tienen también para facilitar y hacer aún más eficiente la comunicación entre gente y todos los necesidades que tenemos en este mundo como gentes muchas gracias que Dios te bendiga que nos da la inspiración para no únicamente ver los cambios que podemos realizar para comercialmente y económicamente podremos tener un avance para la economía de nuestros países pero que nos da la inspiración también para buscar las formas como podemos traducir esos avances económicos en una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos muchas gracias la ministra de educación Michelle Hoiberg-Winklar se pronunció sobre una nueva agresión que vivió la directora de un colegio de Aruba indicando que este fue un acto criminal y que tendrán cero tolerancia por quien amenazó a esta directora asimismo la mandataria instó al departamento policial para que también actúen rápido frente a estas situaciones que se están presentando en los colegios de nuestra isla la policía está investigando este caso y espero que pronto lleguen a los sospechosos este tipo de actitudes no son aceptables de esta forma la ministra de enseñanza Michelle Hoiberg-Winklar dio a conocer después de tomar nota de la agresión contra la directora de Filomena College en San Nicolás estamos aplicando cero tolerancia en la agresión contra la docente en el pasado el gobierno demostró estar firme en este tipo de casos en los cuales sea docentes o alumnos estén bajo amenazas en varios colegios hay seguridad durante el día otros usan miembros de seguridad después de los horarios escolares es difícil para tener varios miembros de seguridad en todos los colegios durante todo el día pero deberán poderse identificar los casos de problemas para asegurar que los colegios tengan la protección necesaria por eso también la mandataria confirmó que el gobierno está trabajando sobre la implementación de una llamada zona escolar según la mandataria explicó la implementación de esta zona escolar traerá varias leyes juntas al mismo tiempo se llenará cualquier hueco en la ley que especifica actividades que son y no les permite sobre y en los áreas escolares damos inicio a nuestra ronda internacional la noticia con la que comenzamos genera indignación y dolor ya son 11 los militares muertos y 19 resultaron heridos en un confuso ataque en el cauca en Colombia que los mandos militares atribuyeron a las FARC como ocurrió que dice el gobierno que dicen las FARC mandos militares aseguran que fue una emboscada planeada por la guerrilla así se perpetró este ataque el ataque a los militares ocurrió en el polideportivo de la vereda La Esperanza municipio de Buenos Aires Cauca en momentos en que se instalaban en el lugar dicen los habitantes de la localidad que cuando dormían escucharon fuertes explosiones Aseguran que los soldados llevaban pocos días en el área y tenían el escenario deportivo como lugar de concentración El comandante de la tercera división del ejército general Mario Valencia relató la forma como fueron atacados sus hombres Se estaban adelantando una operación de control territorial protegiendo a la población civil en un área donde sabíamos que había presencia de la cuarta comisión de la columna móvil Miguel Perdomo en el desarrollo de esa operación hay enfrentamientos En ocho bolsas plásticas de color blancas fueron evacuados de la zona en helicópteros los cuerpos de los militares asesinados A esta hora un grupo de la unidad de combate terrestre del ejército hace una inspección donde ocurrieron los hechos Tras el ataque 20 militares quedaron heridos 4 fueron atendidos inicialmente en el puesto de salud del corregimiento de Timba a más de una hora donde ocurrieron los hechos Estaban múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo se remitieron dependiendo de la gravedad se remitieron a nivel 3 al hospital más cercano que está en Cali en la clínica Valle Lili El alcalde del municipio de Buenos Aires explicó que las FARC han hecho hostigamientos en esa región Precisamente con la llegada de la brigada móvil 17 acá al sector que se empezó a hacer control del territorio pues es donde se han venido presentando los hostigamientos y los enfrentamientos Se espera el reporte si hay afectaciones o lesionados desde la población civil pues el polideportivo está instalado a pocos metros de algunas viviendas de la vereda de la vereda ¡Gracias!